Veo en el horizonte una frágil luz brillar Entre gritos y golpes aún la puedo alcanzar Por las calles aciertas ya no quiero caminar Entre cantos y lienzos no te puedo escuchar Pero a pesar de los problemas nada puede parar La energía arrolladora que tú logras despertar La libertad De poder hablar sin miedo de lo que llevamos dentro La libertad De vivir seguro y sin temor yo me atrevo a estar mejor La libertad La pienso, la añoro, la siento, la canto, la abrazo, la quiero La libertad La pienso, la añoro, la siento, la canto, la abrazo, la quiero La libertad La libertad La libertad La libertad La libertad La libertad Gracias.